La verdad que estamos felices por haber obtenido estos dos logros hoy que nos acercan más al regional y la verdad que bueno, esperamos con ansia la final que nos toca jugar el otro fin de semana. Y el rival digamos que es San Jorge, que viene de ser campeón el año pasado y ha sido un poco en este torneo de mujeres el equipo a vencer. Correcto, sí, fue el equipo a vencer y ahora tenemos la chance de volver a jugar contra ellos, a definir a ver quién es el primero en pasar al regional. El club está bien en cuanto al femenino porque tiene una buena cantidad de jugadoras tanto en lo que es mayores como también en juveniles. Sí, la verdad que estamos contentas porque somos creo que el único club que tenemos volumen en tanto juveniles como mayores. Y en otros equipos, la verdad que solamente no completan tanto como nosotros. Quieren aparecer en cámara tus compañeras, mirá. Sí, bien. No, y bueno, muchas gracias por venir. ¿Por qué te han elegido como capitana? No sé. ¿O fue el entrenador? No, las chicas, el equipo fue. La verdad no sé, será por la presencia que tengo, no hay ni idea. La verdad hay muchísimas chicas, cada vez se ve más. Antes eran tres, cuatro equipos, Portu, Calafate y Chenque y ahora se sumaron un montón de chicas. Hay dos equipos de Truncado, dos equipos de Las Heras y de las chicas de San Jorge. Hay muchos clubes que tienen juveniles, así que cada vez hace más largo el torneo. Está bueno porque se sumaron un montón de chicas. ¿Y el nivel de juego? ¿Vos ves que hay un crecimiento, que se van mejorando los equipos? Sí, crece mucho. Hay equipos como Las Heras, Truncado, que crecieron muchísimo. En las chicas, en el juego, las chicas de juveniles igual vienen tremendos jugando. No, sí, se nota mucho adentro de la cancha el crecimiento que tiene el rugby femenino en general. Y se hacen sentir, no es como antes que jugaba por ahí un club de primera de masculino. Y ahora ya juega femenino y se siente y las chicas lo hacen notar de que está pisando fuerte el rugby femenino. ¡Gracias! ¡Gracias!